Recibo un vídeo, Capitán, transmitiendo a su Hood. ¡No éramos nosotros! ¡No matamos a esos hombres en el puente! ¿Desde cuándo dicen la verdad en las noticias? ¡Ja! ¡Hombre! ¡Mire esto! La lucha en la ciudad se desarrolla ahora calle por calle. Los rebeldes han tomado gran parte de la zona centro y están causando serias pérdidas a las tropas leales, incluyendo este puente que han detonado hace apenas unos segundos. Coronel, ¿cuál es su posición? ¡Nos movemos! ¡Imposible mantener la posición! ¡Los rebeldes son demasiados! ¡Necesitamos ayuda! Recibida, señor. ¿Qué pasa действительно? ¿Qué pasa queнут? Esta parte suave está en el de sixth lugar... ¿Para eso se desquício en el no? Lo sea casi puede existir Lo sea casi nuevo... Tiene que ir libres en de mi lugar... wasis aquí... si les pediste se desquício... Con los equipos... Domingo, el poco de margen te viajo al 22km ¡Adiós! Cuidado para encontrarse con el Capitán Mitchell. Aquí estoy. En posición. ¡Adiós! ¡Adiós! Señor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡A la marcha, Capitán! ¡Las fuerzas leales sufren fuego intenso, Capitán! ¡A la marcha, Capitán! ¡A la marcha! ¡Los están perdiendo! ¡Acabe con las fuerzas enemigas ya! ¡A la marcha, Capitán! ¡Blanco eliminado! ¡Capitán, hay que irse! ¡Hay que neutralizar a los rebeldes que avanzan por la retaguardia para proceder a la extracción! ¡Vale, Scott! ¡Sorprendamos a esos tipos! ¡Vale, Scott! ¡Vale! ¡Vale, Scott! ¡Está disparando! 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 Así se hace, Capitán. ¡Un trabajo genial, Charly! Vaya, creo que no nos quedan objetivos, GP. Cuidado, se acerca un blindado por detrás de sus refuerzos. ¡Afirmativo, afirmativo! ¡Un disparo de primera! ¡Un disparo de primera! ¡Me está disparando! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo abatido! ¡Cuidado, se acerca un blindado por detrás de sus refuerzos! ¡Un disparo de primera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un disparo de primera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entendido. Continúe, Mitchell. Sabe que volveremos a por él. No dejaremos a nadie atrás. Ten posición. No dejaremos. No dejaremos. Silencio. 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 Señor. 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 Disparo de primera. El coronel Jiménez y sus hombres están en el lado más alejado del depósito de trenes, luchando encarnizadamente. Vaya hasta allí y solvente la situación cuanto antes, se nos acaba el tiempo. Estamos justo detrás de usted, jefe Ghost. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!